Mañana jueves en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Ispamer se presenta la primera colección de poesía completa de Yoconda Belli, bautizada como Yocoteca, que reúne los ocho libros de poesía que hasta ahora ha publicado la poesía desde 1973. Esta colección, editada y reunida por Anamá Ediciones, incluye los títulos Sobre la Grama, Línea de Fuego, Truenos y Arcoíris, De la Costilla de Eva, Apogeo, Mi Íntima Multitud, Fuego Soy y En la Avanzada Juventud, una colección que ya se presentó en la Feria del Libro en Guatemala y también en Costa Rica y mañana se lleva a cabo esta fiesta de la poesía que empieza hoy en esta noche. Buenas noches, Yoconda. Entonces, esta es la Yocoteca. Esta es la Yocoteca, famosa. Bueno, mira, es bien bonito porque este fue un proyecto de Anamá, que ha sido la editorial nicaragüense que me ha publicado y cuya directora es Salvador Anavas. Entonces, yo había dicho qué lástima cómo se van perdiendo los libros porque, por ejemplo, Sobre la Grama ya no había, nadie lo tenía, Línea de Fuego. O sea, habían algunos ejemplares de la mayoría de los libros. Entonces, se nos ocurrió la idea de volverlos a editar. Y entonces ella tuvo la audacia, porque realmente en el mundo editorial esto es un acto de audacia, de sacar todos los libros de una vez. Y se nos ocurrió hacer esta cajita. Entonces, los libros están todos aquí. Son ocho libros. Se sacan así. Cada libro tiene... Cada libro tiene una edición de portada nueva, no es la que originalmente tuvo. No, no. Pero tiene todos los poemas que originalmente iban en ese libro. Sobre la grama tiene todos los poemas que iban en Sobre la grama. O sea, no es una selección de Sobre la grama. Es todo el libro completo. Línea de Fuego, Trenos y Arcoíris, De la Costilla de Eva, Apogeo, y todas tienen portadas de Chagall. Y entonces vos podés agarrar los libros y leerlos uno por uno, leerlos como te dé la gana, pues. Pero no tenés que andar con una antología pesadísima. ¿Y vos cómo te reencontrás con tus libros? Me imagino que cada uno de estos libros marca un momento de tu vida, una etapa de tu proceso creativo. ¿Cómo lo vivís? Sí, eso es lo lindo para mí de verlos así, pues. Cuando yo he estado haciendo estas lecturas de poemas y buscándolo, como quien dice, mis grandes éxitos, ¿verdad? Como los cantantes de todos los tiempos. Entonces, realmente es como... Es un recorrido biográfico. Porque, por ejemplo, Sobre la grama es toda mi etapa, cuando recién había empezado a escribir, entonces está lleno de mucha exuberancia vital, como diría Chichi. Y de poemas también donde se empieza a ver... Yo tenía que escribir en ese tiempo solapadamente sobre las cosas políticas, pero ya me estaba metiendo en política. Entonces yo... Hay algunos poemas donde ya se empieza a ver que estoy tomando una decisión política. Después Línea de Fuego, que es cuando estoy en el exilio. ¿No? Trenos y Arcoíris, que es el libro del triunfo, del amor atormentado. ¿No? Y ya poco a poco vamos madurando, digamos, cuando ya llega un amor más tranquilo. La vida, los hijos que van creciendo. ¿Vos le recomendás a tus lectores que lo lean como diferentes capítulos de tu vida y tu proceso creativo? Que lo lean en serie. Bueno, yo no los recomiendo por mí tanto, sino porque pienso que de alguna manera las emociones humanas todos los compartimos. Y eso es lo que tiene la poesía, que la hace tan especial, es que vos te puedes identificar, que no necesariamente tenés que haber vivido todo eso. Porque el amor, la incertidumbre, los celos, la pasión, qué sé yo, la sexualidad, todo eso lo vivimos más o menos todos de una manera similar. Entonces ahí eso es lo que hace que el poeta, digamos, tenga lectores. Porque los lectores se identifican. No es solamente mi experiencia, sino que hay experiencias que todos hemos sentido alguna vez y que están reflejadas en esos poemas. En ese sentido, la otra parte de tu obra como novelista es, digamos, uno puede apreciar algo de tu manera de ser, de tu vida, de tu inteligencia, de tu pasión, pero las huellas dactilares tuyas están ahí en la poesía. Exactamente. Sí, porque la poesía es como la concentración más absoluta, es la esencia, pues, de todo lo que uno es para mí, porque esta es una poesía bien autobiográfica. Hay gente que, como Ernesto Cardenal, por ejemplo, que tiene un tema que es el cosmos y todo eso que tiene. Cada uno de nosotros busca como un cosmos particular para su poesía. Vos podés identificar cómo fue el proceso creativo que viviste para hacer cada uno de estos poemas, estos libros. Más o menos. No cada uno, pero sí, sí, sí. Hay una relación de uno con cada poema, en realidad. Y podés saber, yo sé cuáles fueron los poemas que más me costaron, en qué estado mental estaba cuando los escribí, cuando estaba adolorida, cuando estaba emocionada, cuando estaba furiosa. O sea, porque eso es lo que hace el poema brota, digamos, uno tiene que tener una cierta distancia, pero el poema existe porque uno existe, porque uno vive, porque uno vive intensamente. Vamos a la parte práctica de esta fiesta de la poesía. Los lectores dirán, ocho en uno, en una caja puede ser, o una gran oportunidad, o ocho libros, el precio de cada uno por ocho. ¿Cuánto va a costar este libro? Bueno, mañana en la presentación en Ipamer va a haber un precio súper especial que es de 50 dólares, porque realmente es caro, pues, el hacer todo esto, ¿no? Pero lo va a costar aproximadamente entre 70, 60, 70. Estamos hablando de ocho libros. Sí, exacto, de ocho libros y de mucho trabajo, de muchos años, mucha vida. Y la presentación de mañana, Sergio Ramírez va a comentar tu poesía, te va a presentar como poeta, tu colega escritor novelista. Bueno, va a ser bonito porque es la primera vez que Sergio y yo vamos a estar en ese plan, en un escenario, ¿no? Van a hablar de poesía. Vamos a hablar, sí, yo creo, él conoce parte de todas, de la génesis de estos libros de poema, ¿no? Porque yo estuve también en el exilio en Costa Rica cuando él estaba en Educa. Entonces, y compartimos muchas cosas ahí. Entonces, va a ser una oportunidad bien bonita de poder hablar de la poesía, de poder hablar un poco de historia, de la historia personal de ambos, ¿no? Y cómo eso va marcando tu obra literaria. Yo creo que eso es interesante de ver, ¿no? Cómo la vida personal de cada autor se va reflejando en la obra literaria. ¿Cómo te ha ido en las presentaciones que ya se han hecho de esta Yocoteca? ¿La presentaste en Guatemala y Costa Rica? Y en Costa Rica. Me fue súper maravillosamente bien. Me quedé asombrada realmente del interés y de la cantidad de público que llegó. Fui, digamos, yo creo que la escritora que más público tuvo en Costa Rica, por ejemplo, fue arrollador la cantidad de gente que había, la cantidad de libros que firmé. Pues me sentí muy contenta porque tenía ratos de no ir a Costa Rica. Yo viví tres años en el exilio ahí. Y fue un cómo reencontrarme. Y me dio mucho gusto ver que la gente me ha leído. Y en Guatemala también fue una sorpresa. Pues en Guatemala yo solo había estado hace muchísimos años. Y también fui a El Salvador antes de que saliera la Yocoteca. Fue por primera vez que hice una gira literaria por Centroamérica. No la había hecho. ¿Y el sello editorial con que esto se difunde en el exterior es el mismo de Anamá o es diferente? Solamente Anamá. Sí, es Anamá. Anamá, Salvador Anábal está metida en la Cámara del Libro Centroamericana. Y esa cámara se ha puesto muy activa y están haciendo encuentros y ferias. Y eso ha sido muy bueno para difundir los libros y para los escritores centroamericanos. Y nos hemos conocido más también. En esas ferias uno se conoce. Hay eventos culturales pero también eventos sociales. Entonces yo me siento muy contenta porque siento que he por primera vez sentido a Centroamérica como un todo, o sea, como un todo cultural sobre todo. ¿Y la Yocoteca es un invento del librero, del editor o del autor? Es un invento compartido de las dos. Yo no sabía que iba a quedar tan bella. O sea, el diseño fue todo del editorial. También ellas se encargaron de ver que todos los poemas, porque hay poemas que yo trabajé después de que se publicaron. Y entonces había que encontrar la versión final del poema, ¿no? Entonces eso también fue un trabajo bastante grande. Encontrar cuál era la versión correcta del poema y ver que todos los poemas estuvieran en sus versiones correctas en cada uno de los libros. Y después el diseño, que también era un reto. Y la cajita, para que quedara, porque al principio nos habían quedado los libros, no salían uno detrás del otro, sino que salían al final. Pero mira, ahora sí salen. O sea, pero estoy viendo para allá. Antes estaba viendo para allá. Hablemos brevemente del primero y el último. Sobre la grama es tu primero y en la avanzada Juventud, que ya dice mucho el título, es tu último libro, publicado el año pasado. ¿Qué tienen en común ambos? ¿Qué les diferencia? ¿Qué les distancia? Yo creo que tienen en común un amor a la vida. O sea, como una especie de credo mío de que la vida vale la pena y de que hay también un compromiso con el hecho de existir. El hecho de existir, el hecho de respirar, el hecho de estar en este mundo es un hecho maravilloso y que tiene de por sí un contenido de alegría, de vitalidad, etc. Entonces, eso por supuesto, en Sobre la grama también está la maternidad, el cuerpo fértil, todo eso, ¿no? Está el reconocerme mujer, todas las cosas que me están pasando en ese momento, encontrarme el amor, por ejemplo, y el amor prohibido, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas. Y por otro lado, en la avanzada Juventud ya es también una sensación de vitalidad, como diciendo, ¿qué importa? ¿Me entiendes? ¿Qué importa? Le da. Realmente lo que importa es lo que tienes adentro, tu capacidad de existir de una manera plena y llena de energía y no estar pensando en la muerte, pues, sino que estar pensando en la vida. Ya casi estamos, ya estás empezando casi a hablar del tema de tu última novela que todavía no está disponible en las librerías nicaragüenses, así es que eso lo vamos a dejar para otro momento. ¿Se llama? El intenso calor de la luna. Sí, va a estar, me dijeron que literatos que entre el 15 y el 18 de septiembre van a recibir el libro. Entonces vamos a ver cómo hago para no aburrirlo con tantas presentaciones. El acto de mañana, ¿eso es abierto al público? Totalmente, sí. ¿Hora? Lo esperamos. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche se bautiza en Managua la Yocoteca de Yoconda Belli. Gracias, Yoconda. Suerte con los lectores que te han seguido a lo largo de todos estos años la publicación de los 8 libros de poesía, ahora reunidos todos en esta mágica cajita La Yocoteca.